significa que yo iba a ponchar la llanta son técnicas, pues son técnicas si porque en algún periodo de la historia de la humanidad incluso aquí mismo en este país, en la época colonial y no tanto, todavía hay pueblos, acá en Oaxaca en Oaxaca, acá en la costa, en el mismo, todavía hay la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, ¿qué opinan ustedes de eso? claro, dice la otra, ahí, ajá, dice que claro, como debe ser ya mero te vas a aguantar ¿a qué hora te tronaron el jote a ti? ¿qué edad teniendo? ¿ayer se me tronaron apenas? te tardaste, ya está podrido ese jote ya está pasado o sea, la virginidad contamos mucho en un pueblito de Oaxaca mira, acá, en este estado una muchacha, no era virgen ay, estaba el carnaval de la feria del pueblo y entonces le dijo a la mamá mamá, me caso mañana, ya no soy virgen y la mamá, cagüeta porque así son las mamás, cagüeta con las hijas que todos le van tapando porque es verdad, la mamá subió a mi cagüeta en la silla y le dijo, mira mija, está ahorita el carnaval vente a comprar un puestito de esos de a 50 centavos de esos de velitas que parecen velitas así chiquitos de esos de oculta rosa los parten, le sacan la pólvora mojas el dedo de saliva agarran pólvora lo que alcance a agarrar te lo pones ahí a la hora de hacer un amor que te venía en la noche de boda con la aflicción eso va a ser combustible va a tronar cuando trueme le echa emoción la hace de pede ay que revuelta ay bruto ay mamá me estimaste bueno pues está bien chiquito no sé, voy a comprar un puestito de 50 centavos se compró un rollo de esos chingones tres palomas dos cañones ocho chifladores y tres puentes de varillas de esos que van le sacó toda la pólvora y se la retacó y cuando empecé el agasado su pinche madre hizo combustión la fricción sacó chifas ay mané un tronadero y huesos chingados y su puta quedó tisnao el vato y espantado le preguntó a la muchacha que fue eso que se regrese porque si hubo un huevito así no se pinche pues mira estoy viendo el escenario que bonito lo dejaron el rey y la reina ausente como siempre los pinches monarcas haciéndose el pendejo ausente del reinado corona fue la única corona con la que los los coronaron ¿dónde está la reina pues? ¿dónde está la reina? ¿la reina que hay? ¿dónde está? ¿no la reina que hay no se paga